Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal El día de hoy estoy bastante alegre ya que nos acaba de llegar el Poco M4 Pro 5G Este nuevo dispositivo dedicado al juego, dedicado al gaming Y vamos a estar probándolo, pero antes vamos a hacer un pequeño unboxing Para conocer sus características, como es que nos viene aquí en la caja Y para poder saber también en que color nos vino este dispositivo Si en este color amarillo u otro color Así que no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video, como ustedes pueden ver Aquí tenemos al Poco M4 Pro Y esta versión como podemos ver aquí abajo es la versión 5G Así que vamos a abrir rápidamente el dispositivo Por este lado nos viene Poco M4 Pro 5G Con acceso fácil a todas las aplicaciones de Google Y aquí abajo podemos ver la versión que nos ha llegado a nosotros Es la versión de 6GB de RAM con 128GB También hay otra versión en el mercado de 4GB de RAM y 64GB de ROM Y el color que nos ha venido es el Cool Blue Por primera vez nos viene un dispositivo bastante colorido Estoy bastante emocionado, así que vamos a abrir rápidamente la caja Para ver qué es lo que nos viene por dentro Y para ver también al teléfono Aquí vamos a dejarlo a un costadito Y aquí vamos a sacar, nos viene esta cajita protectora Donde vamos a encontrar algunos accesorios para el teléfono Así que vamos a sacarlo rápidamente Aquí está Y vamos a ver qué es lo que viene por dentro Algo que los amigos de Poco saben que nosotros debemos tener Wow, parece que nos vienen algunos stickers también Aquí vienen algunos stickers de Poco Poco, 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 poco En algunos colores blanco, negro y amarillo Aquí nos vienen los papeles de garantía Y alguna guía rápida para poder utilizar el teléfono Y también nos viene el case Este case que siempre es bueno poder tenerlo Ya que cuando compramos el dispositivo No tenemos rápidamente un case para protegerlo Así que que nos venga un case es bastante importante Y aquí tenemos ya el teléfono Miren qué color para más hermoso Es el color Cool Blue También hay en color amarillo chicos En el color que identifica bastante a la familia de Poco Pero este color también está muy bonito Y aquí resalta que tiene conectividad 5G Aquí nos dice Poco Y aquí Designed by Poco Diseñado por Poco Aquí tenemos también las cámaras Tenemos dos cámaras La cámara principal de 50 megapíxeles Luego tenemos la cámara gran angular de 8 megapíxeles Aquí nos viene que tiene inteligencia artificial Aquí tenemos el flash LED Y aquí solamente tenemos una imagen Que hace la forma de cámara Este dispositivo en lo que va a resaltar más A pesar que tiene buenos sensores de cámaras La gran angular Y también nos tiene acá la cámara principal de 50 megapíxeles Pierde las otras cámaras de profundidad Y la cámara de macro Que muchas veces son solo cámaras de marketing Para poder darnos un muy buen procesador Este dispositivo cuenta con el Dimensity 810 Que corre a 2.4 GHz Así que vamos a prender el dispositivo Para ver cómo es por dentro Con qué capa de MIUI nos viene Si es que viene con 12.5 o con la versión 12 Y con qué versión de Android también nos está llegando Por cierto chicos La pantalla de este teléfono es de 6.6 pulgadas 1080 x 2400 píxeles Así que está bastante bonito Aquí también vamos a buscar la llavecita de este teléfono Para poder ver si los 128 GB que tenemos Son ampliables o no Y vamos a ver qué es lo que nos viene por la parte inferior Como podemos ver tenemos el altavoz Tenemos el conector que es el cargador Un micrófono y este dispositivo cuenta por la parte inferior Con un jack de 3.5 Por este lado tenemos la bandeja Para poder poner la tarjeta SIM Por la parte superior Aquí tenemos el conector infrarrojo El puerto infrarrojo para poder conectar Nuestro televisor Nuestro aire acondicionado, etc Y aquí también contamos con otro micrófono Ahí está el dispositivo Aquí también tenemos la cámara Por cierto nos viene con una cámara de selfie De 16 megapíxeles Y ahora sí vamos a ver si es que tiene este dispositivo Memoria expandible o no Y aquí está Sí cuenta con memoria expandible Como pueden ver aquí Tiene para poner aquí la SIM 1 Y aquí la SIM 2 O una micro SD ampliable Así que estos 128 GB que tiene de memoria ROM También nosotros podemos ampliarlo Con una tarjeta micro SD Muy bien vamos a ver Qué más nos viene aquí en la caja Vamos a sacar esta parte de acá Y vamos a ver Y aquí tenemos el cable USB A A USB tipo C Y también por este lado Tenemos el cargador de carga rápida De 33 watts Por cierto Este teléfono viene con una batería De 5000 miliamperios Así que para el juego Nos va a dar súper bien Va a tener una batería Que dura bastante Entonces vamos a configurar rápidamente Este teléfono Y como podemos ver Ya tenemos configurado el dispositivo Así es como nos viene El Poco M4 Pro 5G Vamos a darle este entendido Vamos a ir aquí a las configuraciones Para ver con qué versión de MIUI nos viene Y como podemos ver Nos viene con la versión 12.5.3 Esta versión con la versión de Android 11 Así que nos viene muy bien actualizado Este teléfono Poco M4 Pro Y aquí también podemos ver Cuánto ocupa el sistema Ya viene con 21 GB.4 Pero cuenta con una memoria de 128 Y además es memoria expansible Para poder ahí guardar algunos archivos nuestros Fotografías, videos Y para poder instalar varios juegos Aquí está el dispositivo Entonces vamos a estar probándolo Y ya les estaremos contando más en la review Y aquí tenemos ya el Poco M4 Pro 5G Este colorcito está bastante bonito Y una de las cosas que me gusta de este acabado Es que no te deja huella la mano No se queda puerco No se queda sucio ahí el dispositivo Sino que pones la mano La quitas Y no hay ningún problema El dispositivo no se ensucia Personalmente quiero utilizarlo sin case Pero este dispositivo recuerden que es gracias a los amigos de Poco Así que a utilizar el case Y si te gustó este video No olvides de darle manito arriba Suscríbete en el botoncito de aquí abajo Te voy a dejar el link de Poco aquí en la descripción del video Y nos vemos la próxima Recuerda a ellos Soy Fuerza Bala Bye Bye